Muy bien chavales, es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos nueva guía, nueva guía de un cazador ¿Y qué hay más cazador que un león? Pues un tiburón, pero en este caso estamos en tierra, no en el mar Así que mi gente, hoy empezamos con la guía de Olivier Flamen, este francés del grupo NBQ Es decir, del grupo especializado en defensa nuclear, radiológica, biológica y química Obviamente lo tengo que leer porque esto si no era imposible Pero bueno, tenemos aquí a un cazador que, bueno, le han hecho muchísimos nerfeos Por eso no le he hecho antes una guía, pero bueno, hoy le toca a este gran león Su habilidad llamada I.I. Wandi, o al menos como yo le digo siempre, dice así El I.I. Wandi detecta movimiento enemigo en un área y marca su posición durante el tiempo de escaneo Estamos ante un personaje que caza todo, ¿vale? Porque detecta a todo aquel enemigo que se vaya moviendo durante este escaneo Como veis es un velocidad de 2 y blindaje de 2 Tenemos por aquí en este equipamiento, antes de ver toda soledad Que tiene una V308, un fusil de asalto Es decir, este fusil de combate usa el mismo sistema para mitigar la elevación de la boca del arma De su primo .45 ACP Se alimenta de un tambor de 50 balas De primera tenemos un arma con muchas balas por cargador Tenemos 44 daños de una cadencia bastante envidiable Por contra tenemos un arma que rara vez la he visto usarse en partida Sinceramente porque es un rifle de precisión El 417 Rifle de precisión semi-automático con cargadores de capacidad limitada Favorito del grupo GIGN No lo he visto usar muchas veces, también te digo, pero bueno Tiene 69 daños, 20 balas por cargador Pero la cadencia es bastante mala Y teniendo ese pedazo de arma que tenemos por aquí La V308, es decir, esta vector modificada Pues para qué tener la otra, sinceramente También tenemos una escopeta La SGCQB, es decir, para encuentros cercanos Tenemos esta escopetilla con 53 daños y 7 balas por cargador ¿Cómo equipo yo todas estas armas? Pues bien, voy a dar los mejores consejos Al menos como yo lo hago, ¿vale? Tenéis estas configuraciones Tanto miras cortas como miras largas Tenéis también estos cañones, ¿vale? Yo utilizo en este caso freno boca Aunque bueno, no sé muy bien por qué Voy a poner el compensador Empuñadura Yo pondría la empuñadura en ángulo Si usara la mira corta Y si usara la mira larga Pondría la empuñadura vertical ¿Vale? En este caso Lo tengo así Pues mira corta Tal cual, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto lo que me hace es apuntar mucho más rápido En encuentros cercanos Esto es lo mejorcito Porque ten en cuenta que eres un cazador Vas a tener que enfrentarte a presas Que sabes que van a estar delante tuya Así que mejor una empuñadura en ángulo ¿Vale? Para apuntar mucho más rápido Que una empuñadura vertical Porque si es de verdad Este arma no tiene demasiado retroceso El rifle de precisión ¿Cómo equipar esto? Yo lo pondría a óptica avanzada Es decir, la mira larga Pondría freno boca Porque en este caso Vas a disparar tiro a tiro Y es lo mejorcito Y empuñadura vertical Tal cual, ¿vale? Aunque lo digo No me gusta demasiado ese arma Porque es demasiado No sé O sea, hoy en día ¿Vale? Perfiero antes Una escopeta ¿Vale? Que es el rifle de precisión Vale, pero todo ¿Cómo pondríamos esta escopeta? Lo primero La ser si o si La, en este caso La mira Podríamos ponerla Que vosotros queráis ¿Vale? Y en ponedura Solo tenemos una Así que esta serviría Pero lo dicho Prefiero obviamente En la Vector Que es un pedazo de arma De las mejores armas Actualmente en el juego Para, no sé Comparando su daño Con capacidad de munición Cadencia Es bastante de 8 De arma secundaria Como veis Tenemos la P9 Y un revólver ¿Vale? La P9 con 45 daño 16 balas por cargador Y el revólver Con 78 daño Y 6 balas por cargador La diferencia Obviamente Aparte del daño Y aparte de la capacidad De balas La capacidad de munición Obviamente Su retroceso Un revólver Tiene mucho retroceso Por eso yo siempre Pongo la P9 Aunque obviamente Si eres muy bueno Disparando Si te gusta En este caso Este tipo de armas Con tanto retroceso Pues el revólver Es para ti Dispositivos Tenemos tanto Cegadoras Como claymores Este personaje Antes de seguir ¿Qué es? Es un personaje Super Es un personaje De inteligencia Es un personaje Para ayudar al equipo ¿Cómo? Obviamente con su habilidad Entonces caramelo ¿Qué ponemos? Cegadoras Ponemos claymores Depende de mucho De tu estilo de juego Y el mapa que sea O incluso del equipo Con el que vayas Ya que podéis desempeñar Una función Haciendo una estrategia U otra Yo en este caso Te recomiendo las claymores ¿Vale? Para taparte más rotaciones Posibles flanqueos Del enemigo Que tu compañero Estaba repeleando En una ventana Claymore Que le ponemos ahí Al compañero Para no morir Y así nosotros Te podemos estar Haciendo otra cosa En lugar de estar Esperando a que alguien salga ¿Vale? Así ves que las claymores En este caso Son para cortar Ese tipo de rotaciones enemicas Para evitar que sea Balancing sobre ti Así que En este caso Yo sobre este estilo De juego Que tendríamos con Leon Pondría una claymore Visto ya su equipamiento Vamos a verlo En partida ¿Cómo funcionaría? El ejemplo que he puesto Antes del tema de claymores ¿Vale? Nosotros vamos a desempeñar Otra función Pero en este caso Vamos a ponerle la claymore Aquí al compañero Mientras ellos repelean Mientras ellos van haciendo Sus cositas ¿Vale? Como veis Nosotros apuntamos Mucho más rápido Gracias a esa empuñadura En ángulo Que hemos puesto Como veis Tenemos actualmente 3 I1D O 3 Leon Vamos a decirle así ¿Vale? 3 habilidades de Leon Disponibles por ronda ¿Qué pasa cuando nosotros Le damos? Pues bien Durante el tiempo Que esta habilidad Este activada Todos los enemigos Que se estén moviendo Serán marcados En el mapa Vamos a hacerlo Porque creo que tarda Un segundo y medio En detectarse Me hubiera dicho En activarse Así que 1 2 Ahí lo tenemos ¿Vale? Y en este tiempo Todo enemigo Que se estuviese moviendo Como veis Saldría pingueado En el mapa ¿Vale? Antiguamente Hace muchos años Este personaje Lo que hacía Era pinguear Exactamente donde estaba El enemigo Pero después De demasiados nerfeos Lo pusieron tal que así ¿Vale? Te dice exactamente Al final de este Pequeño sensor O este pequeño escaneo Donde ha sido La última posición Donde se ha detectado A ese jugador Además de obviamente Durante X pingueos Donde se ha estado moviendo Vamos a hacerlo En este momento Así de forma Bastante rápida Como veis Tenemos 3 por ronda ¿Vale? 3 por partida Vale, en este caso Aquí el compañero O el enemigo Se va a mover Le damos Y si él se mueve Si se queda quieto Como veis No vamos a hacer nada Pero si el tío se mueve Que en este caso No va a moverse Lo va a detectar ¿Vale? Habéis visto Que si no se mueve Vamos a darle ahora A ver si tenemos Tenemos como veis Un tiempo de cooldown ¿Vale? Bueno, si le damos Actualmente cuando se mueva Vale, vamos a ver si se mueve Vale, vamos a pegar un porrocito Vale, empieza a moverse Ahora sí que sí Vamos a ver si se mueve Lo detectaríamos Ahí lo tenemos Vale, en el momento Que él se ha movido Aunque sea un poquito Como veis Lo va pingueando Es decir Lo va a ir detectando Por movimiento Ya que esto es un sensor Prácticamente de movimiento Solo que bueno Es un escáner Y nuestro aparatito No sé si se verá ahora mismo Ahí lo tenemos En el aire Actualmente es indestructible ¿Vale? Se puede destruir Con un tipo de bug y tal Pero en principio no se puede ¿Vale? O sea, es decir Esto es indestructible Solo que algún bug y tal Puede hacer que se rompa Pero no haría ningún tipo de efecto Solo visual ¿Vale? No pasa nada No preocuparse Ese es nuestro aparatito ¿Vale? Nuestro pequeño Bueno, nuestro pequeño Radar personal Aunque una cosita Acabo de decir radar personal Pero porque esto es nuestro Pero esto lo ve todo el equipo ¿Vale? Ahí lo tenemos Vale, ahí tenemos muchos enemigos Aquí tenemos al compañero Tenemos otro justo debajo Aquel no se mueve Vale Vale Sabemos que tenemos a alguien aquí Perfecto Podría venir alguno que otro más Vamos a poner esa Claymore Mientras nos vamos moviendo Perfecto ¿Este personaje tiene algún counter? Obviamente sí Tiene un counter Y es el mute ¿Vale? Si una persona Vaya por Dios Si una persona Es decir Un defensor Se pone al alcance de un mute Y nosotros llamamos con esto Da igual que ese personaje se mueva Ese personaje defensor se mueva Porque gracias a ese inhibidor Gracias a ese mute No vamos a poder detectarlo Por lo tanto Si algún defensor Se pone al alcance de un mute Cuando nosotros estamos avisando con esto Esto en este caso No detectará a ese enemigo Igual que pasa ahora ¿Vale? Es como si digamos Ese personaje no se moviese Ahí lo tenemos Tenemos un montonazo de munición ¿Vale? Y por cierto Este personaje es un cazarromers ¿Vale? Este personaje se puede utilizar Junto con Jackal Junto con Doca Heavy Junto con los entry fraggers del equipo Para ir a por los romers ¿Vale? ¿Otro más? Aquí lo tenemos Es decir Podemos utilizar a este personaje Junto con por ejemplo Un Ash Un Slash Es decir Un personaje que pueda ir En solitario A por otro ¿Vale? Es decir Este personaje no hace falta Que esté cerca del peligro ¿Vale? Es un personaje bastante seguro En ese sentido Que la Ash O en este caso Los cazarromers del equipo Ven a alguien acorralado Leon Tira el escaneo Pues lo que hace Leon Es tirar el escaneo Mientras sigue haciendo sus cosas Esa función de support Y los romers O mejor dicho Los cazarromers Van a por ese romer Ya sea una cabina salvaje Ya sea un vigil por ahí suelto Como he dicho No hay actualmente Ningún counter de Leon Que no sea un mute En resumen Este es un personaje Como he dicho Cazarromers ¿Vale? Es un personaje support En el equipo Que lo que va a hacer Es aportar información A esos personajes En ataque Es decir A nuestros aliados Que quieran cazar A aquellos que estén Romeando por fuera de punto ¿Vale? Es decir A los enemigos Como veis El arma que tiene Es una maldita maravilla La verdad Vamos a romper esto por aquí Hay otro más por el fondo Ahí lo tenemos Como veis No tiene apenas retroceso Y tiene un montonazo de balas 50 balas por cargador Una locura Vamos a ir a por todos ellos Ahora probaremos Las tres armas que tiene Tanto la escopeta Como Ay Madre mía Si que viene gente por aquí Tanto la escopeta Como el rifle de precisión Vamos compañeros Ahí están Vale Tenemos uno por aquí Cuidado Hay otro más No lo he visto Estaba aquí pegadito Vale Obviamente Este es un personaje Que podría ir prácticamente El solo a por los romers Pero obviamente Es mucho más eficaz Si va acompañándole Alguien por el camino Por todo Este arma de cadera Yo creo que puede ir bastante bien No digo nada Pero Ojito Vale Vamos a utilizar uno de ellos Para seguir detectando Vale Vemos que está justo allí Esto obviamente Para hacer wall Van a través de Yo que sé De suelos y tal Podría venir muy bien Ahí lo tenemos Vale Vamos a salir por este lateral Y seguimos probando Armas de este gran personaje Por cierto Este es un personaje Bastante odiado ¿Vale? Porque en su momento Era un personaje muy roto Entonces se le ha quedado ya la famita ¿Vale? Ahí lo tenemos Tenemos en este caso Vamos a ir moviéndonos No tiene demasiadas balas Para realmente lo que es y tal Pero bueno Está bastante guay A ver Uh, el durbido Que realmente digo Es atornador Tenemos aquí un tío arriba Vamos a escanearlo Tenemos justo aquí Por cierto Aquí teníamos una cegadura El tío se movería Y podríamos matarlo perfectamente ¿Vale? No se ve que Para mí las armas Así matemáticas Pues no me gustan demasiado Espérate que no nos suba Vamos a meterle otra vez El esto Vale Está muerto ya Más gente por aquí Vale, recargamos Ahí va Muérase viejo Vale Lo he dicho Armas así matemáticas Y tal No me gustan para nada Prefiero armas con mucha munición Pero bueno Lo he dicho Así veis un poquito Cómo es este personaje Cómo sería Para qué sería usado Y por cierto Para qué tipo de jugadores Está diseñado este personaje Para los support Tal cual ¿Vale? Es un personaje support Un personaje que da información A su equipo Aunque obviamente También puede utilizar esa información Para pillarla él mismo Y aprovecharla Es decir Últimos segundos de ronda ¿Vale? Vamos a plantar la bomba Y necesitamos saber Dónde están los enemigos Pues bien Como estamos plantando Meto la Uy, no ha pegado Estamos plantando Meto la habilidad Y así mientras yo planto Sé dónde está el enemigo Porque si se mueve Lo detecto Obviamente pues se altera En todo el mapa Para todos mis compañeros ¿Vale? Que así lo he dicho antes Pero bueno Quiero recargarlo Esto se ve Estas marquitas se ven Para todos mis compañeros Algo bastante importante Es saber Cuando tienes que despegar Este sensor Porque solamente tienes Tres por partida Y se van bastante rápido Es decir Si ahora mismo le doy Y no hemos entrado Ni al punto Ni vamos a hacer nada El tema de que estén detectados De que no sirve Absolutamente de nada Solo usa este sensor ¿Vale? Este escaneo Cuando vayas a iniciar Un ataque Cuando quieras Por ejemplo Lo que he dicho antes Plantar la bomba Y saber dónde están los enemigos O simplemente saber Dónde se ubican En ese sentido Si tenemos a alguien Por la espalda Pero nunca le des Porque sí Porque va a ser Despericiar una gran oportunidad Porque esta habilidad Es muy importante Pero obviamente tienes que saber Cuando usarla Ahí tenemos También tengo que Esta escopeta Está rotísima Vamos a tirar Aquí esta cegadora Detectamos Tenemos por aquí Uno de ellos Tenemos más gente Al fondo Eso parece Uno por la espalda Que hemos escuchado Su gritito de guerra Y mi gente Vamos a ir prendiendo Esta guía por aquí Espero que haya encantado Esta señora guía De este gran cazador Que fue tan odiado Como utilizado Hace mucho tiempo Pero obviamente Todo llega a su fin Actualmente No es muy usado Aunque cuando se usa Es con un combo Muy guarro Que es Docaevi Bleach Jackal Y Leon Y ese quinto Puede ser incluso Una Jim Con sus candelas Es un combo Muy guarro Es como Los genetes del apocalipsis En el momento que tú Ves a esos 5 personajes En el equipo contrario Dices Madre mía La acertada Que se nos viene encima Mi gente Vamos a ir prendiendo Por aquí Un buen reto De 4000 likes Para más guías Como esta Y lo he dicho Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós